¡Hola! Soy Mila, y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Señor! ¡Acción! Mila y Morphle, ¿ya terminaron de ordenar su cuarto? Estoy esperando para limpiarlo. Aún no, papá. Morphle, ¡transfórmate en una excavadora para ordenar nuestros juguetes! ¡Oh, no! Olvidé hacer mi proyecto de arte de la escuela, y es para mañana. ¡Hagámoslo juntos, Morphle! ¡Transfórmate en un pincel! ¡Mila, Morphle! ¿Quieren jugar? Tengo que hacer mi proyecto de arte y... ¡Morphle, jugar! ¿Tal vez solo por un rato? ¡Ahora miren lo que hicieron! ¡Mi jardín es un desastre! ¡Pueden barrer las hojas, por favor! ¡Perdón! ¡Sí, señor Vanderbuss! ¡Transfórmate en una escoba para barrer las hojas, Morphle! Mila, Morphle, necesito su ayuda. ¡Hay una emergencia en la ciudad! ¡No sé a quién ayudar primero! ¡Me gustaría ayudarlos a todos! ¡Pero solo hay una mila! ¡Ah! ¿Pero podrían haber más milas? ¡Con los poderes mágicos de Duplicador! ¡Duplicador! ¡Por favor, multiplícame! ¡Una, dos, tres, cuatro veces! ¡No! ¡Morphle, ayudar! ¡Cuál mía! ¡Transfórmate en un coche de policía, Morphle! ¡No, en mi ciudad! ¡Están bajo arresto por intento de robo de pastel! ¡Mila, Morphle! ¡Qué bueno que están aquí! ¿Pueden entregar este hermoso pastel a la casa de Troy, por favor? ¡Claro! ¡Duplicador! ¿Puedes duplicarme de nuevo, por favor? ¡Transfórmate en un coche de policía otra vez, Morphle! ¡Vamos a entregar este pastel! ¡Transfórmate en un coche de carreras! ¡Eh! ¡Espera! ¡Aquí tiene! ¡Muchas gracias! ¡Morphle, transformate en una escoba! ¡Morphle, transformate en una excavadora! ¡Morphle, transformate en una pelota! ¡Morphle, transformate en un coche de policía! ¡Transfórmate en un pincel! ¡Oh! ¡Morphle, no reconoce a Mila de verdad! Lo siento, Morphle. Yo soy la verdadera Mila. ¿Puedes regresarme a la normalidad, por favor? ¡Mila! ¡Oh! ¡Muy bien! Tenemos un importante trabajo que hacer. Gracias por ayudarnos, bandidos. Ahora nos queda algo de tiempo para llevarlos a la estación de policía. ¡Oh, no, no, no! ¡Guau! ¿Cómo aparecieron todos estos juguetes de mascota mágica tan de pronto? ¡Márfal no saber! Vamos a recogerlos para luego resolver este misterio. ¡Sí! Pero nosotros somos solo dos y hay tantos juguetes. ¡Guau! ¿Dos Murphles? ¡Trabajar juntos! ¡Trabajar juntos! Todo es mucho más fácil cuando trabajamos juntos. Pero, ¿cómo terminamos con todos estos juguetes y con dos Murphles? Gracias a Duplicador. Su poder mágico es crear copias de cualquier cosa. ¿Quién podrá ser? ¡Buen día, señor! Somos niños exploradores auténticos y de verdad. Y vendemos galletas. Eso se ve estupendo. Creo que quiero algunas galletas. ¡Oh, no! ¡Mila, Murphle, los bandidos han robado a Duplicador! ¡Ah! Debemos atraparlos. Pero están tan lejos. ¿Qué podemos usar para atraparlos? ¡Triciclo! ¡No es tan veloz! ¡Murphle, transfórmate en un coche de policía súper rápido! ¡Allí están! ¡Oh, no! ¡Corre! ¿A dónde fueron? Estoy segura de que iban por aquí. Mira, Murphle. Ahora están detrás de nosotros. ¿Cómo llegaron allí? ¡Ahora sí los atrapamos! Duplicador no está con ellos, Murphle. ¿Dónde está Duplicador? ¿Duplicador? Quizás está con los bandidos de instrumentos. O los bandidos de plumas. ¡Demasiados bandidos! ¡O quizás está con los bandidos de Murphle! ¡Murphle, transfórmate en un ah! Y nosotros somos los bandidos de las banditas. ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Murphle! ¡Nuestro nuevo bandido móvil puede usar el poder de cualquier mascota mágica sin que nosotros seamos sus acompañantes humanos! ¡Ja, ja, ja, ja! Y con Duplicador ahí dentro, podemos copiarnos a nosotros mismos. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Nosotros, los bandidos de Murphle, hemos robado a Murphle. ¡Estupendo! ¡Hay que transformarlo en una topadora! ¡Así es más fácil robar las ruedas de los coches! ¡No! ¡Transfórmalo en pinzas! ¡Así es más fácil desplumar! ¡Eres bobo! ¡Tú eres bobo! ¡No! ¡Tú lo eres! ¡Oh! ¡Hay tantos Murphles! ¡Sí! ¡Murphle, transfórmate en una topadora! ¡Murphle, transfórmate en pinzas! ¡Murphle no hace nada! ¡Claro que no! ¡Porque aún no está en el bandido móvil! ¡No hagas eso! Si sacas a duplicador, solo seremos dos otra vez. ¡Nosotros escapar! ¿Murphle tener un plan? ¿En qué transformar? ¡No! ¡Murphle no tener un plan! ¡Decidlo! ¡No! ¡No suficiente rápido! ¡Murphle necesita en pila! ¡Al fin! ¡Ahora debo recuperar a Murphle! ¡Mila! ¡Mila! ¡Ayuda a Murphle! ¡Mila! ¡Hacer plan! ¡Hola, Murphle! Sí, pero hay tantos bandidos. Si trabajan todos juntos, no hay nada que podamos hacer. ¡Bandidos no trabajar juntos! ¡Bandidos solo pelear! ¿De verdad? ¡Entonces creo que tenemos una oportunidad! ¡Murphle uno! ¡Transfórmate en un tiranosaurio Rex! ¡Murphle dos! ¡Transfórmate en un robot! ¡Murphle tres! ¡Transfórmate en un gran ventilador! ¡Ahora trabajen juntos para hacer volar las plumas lejos! ¡Oh, no! ¡Murphle cuatro! ¡Transfórmate en una rampa! ¡Bandidos del duplicador! ¡Necesitamos más plumas! ¡No, necesitamos más ruedas! ¡Duplica las ruedas! ¡Qué idea tonta! ¡Tú eres una idea tonta! ¡No, necesitamos ruedas! ¡Plumas! ¡No, necesitamos ruedas! ¿Así que ahora liberamos a Duplicador? ¡Adiós, otros Murphles! ¡Adiós, otros Murphles! ¡Adiós! 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 ¡No, no, no! ¡No deberíamos hacer eso! ¡Sí, claro que sí! ¡Murphle, transfórmate en un gran robot para atraparlos! ¡Y entonces había cuatro Murphles y cuatro bandidos y fue muy emocionante! ¡Guau! ¡Eso suena aterrador! ¡No miedo! ¡No miedo! ¡Pero los bandidos no trabajaban juntos! ¡Y nosotros sí! ¡Y así logramos rescatar a Duplicador! ¡Y luego hubo solo un Murphle otra vez! ¡Dos Murphles! ¡Dos abrazos! ¡Oh! ¿Oyo, Jorn? ¿Sí, Stein? Estoy feliz que tú fueras el bandido que quedó cuando los otros desaparecieron. ¡Oh! ¡Yo también, Stein! Buenas noches, Jorn. Buenas noches, Stein. ¡Hola, Mila y Murphle! Me alegra mucho que quisieran ayudarme hoy. ¡Por supuesto! ¡Nos encanta pintar! ¡Estupendo! ¡Pues estos son los cuatro coches que hay que pintar! Y aquí está toda la pintura que necesitaremos. ¡Muy bien! ¿Pueden traer el coche verde? ¡Claro! ¡Murphle, transfórmate en un camión de remolque! ¡Murphle, transférmate en un camión de remolque! ¡Genial! El cliente pidió que este coche fuera azul. Así que vamos a pintarlo. ¡Wow! ¡Pintas muy bien, Morphle! Muy bien. El siguiente es el coche amarillo. Hay que pintarlo de morado. Morphle, ¿no hay coche amarillo? Yo tampoco. El mecánico Joe se debe haber equivocado. ¿Dónde está el coche, Morphle? ¡No, coche amarillo! Sí, Morphle. Hay un coche amarillo allí. ¿Saben cuál es el color amarillo, no es así? ¡Claro que sabemos! Está bien. No lo deben haber visto. ¡Ah! ¡Camión remolque amarillo! ¡Oh, bueno! Si eso es lo que quiere... ¡Mira y Morphle, deténganse! ¿Qué hacen? ¡Estamos pintando el coche amarillo de morado! ¡Sí! ¡Vengan! Les mostraré dónde está el coche amarillo. ¡Qué raro! Parece que no hay ningún coche amarillo. El coche que hay que pintar de morado es este. Lo siento mucho. Estaba seguro de que ese coche era amarillo. Está bien. ¡Está bien! ¡Pintémoslo de morado! ¡Se ve estupendo! ¡Les preparé algo de limonada! ¡Limonada! ¿Oíste eso? ¡Ah! ¡Mira el coche! ¡Ahora es amarillo! ¿Me estoy volviendo loco? ¡Croma! ¡Ah! ¡Eso lo explica todo! ¡Croma puede cambiar el color de todo lo que toca! ¿No es así, Croma? ¡Ajá! Entonces no me estoy volviendo loco. ¡Oh, no! ¡Los clientes llegarán en cualquier momento! ¡Rápido, Morphle! ¡Trae los otros coches aquí! ¡Croma! ¿Puedes ayudarnos a pintar los coches del color correcto? ¡Genial! ¡Ok! ¡Hay que pintar este coche amarillo de morado! ¡Hay que pintar el coche naranja de verde! ¿Puedes hacer eso también? ¡Oh, no! ¡Los clientes ya casi llegan! ¡Ah! ¡Último! ¡Y hay que pintar este de amarillo! ¡Guau! ¡Es maravilloso! ¡Uh! ¡No sé qué hubiera hecho sin ustedes hoy! ¡Gracias! Creo que Kenneth necesitará ver al doctor. ¡Transfórmate en una ambulancia, Morphle! ¡Lo llevaremos al hospital, guardián del zoológico Kenneth! ¡Oh! ¡Gracias, Mila! ¡Oh, vaya! ¡Parece que te has dado un golpe fuerte! ¡Será mejor que vengas conmigo! ¡Oh! 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 ¡Creo que este sándwich se echó a perder! ¿Se siente bien, señor alcalde? Pues, he estado mejor. Oh, eso no suena bien. ¿Llevémoslo ahí también al doctor, Morphle? Transformate en una ambulancia otra vez. Kenneth necesita descansar mucho, así que nada de monerías mientras conduces, amigo. Déjame adivinar. ¿Verde de envidia? ¿Sándwich en mal estado? Entra y te ayudaré a sentirte mejor. ¡Listos! ¡Escóndense todos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Te encontré! ¡Eso fue fácil! No, no puedo evitarlo. Tengo mucha picazón. Morphle, creo que tendrás que transformarte en una ambulancia de nuevo. ¡Está bien! Y de ahora en más, por favor tenga más cuidado con la comida estropeada. ¡Oh, vaya! ¡Qué día ajetreado! ¡Me pica mucho! Y que lo digas, parece que tienes una reacción alérgica. Sígueme. Tengo una crema para eso. ¿Estás bien, Morphle? Parece que nuestro pequeño ayudante también necesita ayuda. ¡Te sientes mejor! ¡Sí! ¡Felicitaciones! ¡Ganaste este gran bebé de peluche! ¡Guau! ¡Morphle, transforma tus brazos fuertes! ¡Oh! ¡Piu! ¡Está bien, gran bebé! ¡Organicemos una gran fiesta de té! ¡Morphle, jugar piratas! ¡Arrr! ¡Animi! ¡Piu! ¿Puedes darle vida a este bebé de peluche? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! Hola, Constructor Lawrence. Hola, ¿Anime podría ayudarme en la obra en construcción? Está bien. Regresaremos pronto. No, Bebé Gigante. Telezorro no es un juguete. ¡Guau, guau, guau! ¿Tal vez quiere algo para comer? Llevémoslo de vuelta con a Nimi. ¡Marvel, transfórmate en una pelota, Saltarina! ¡Marvel, transfórmate en una cometa! ¡Marvel, transfórmate en una cometa! ¡Marvel, transfórmate en una pelota, saltadora, saltarron, 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 saltarron. ¡Tranfórmate en una volqueta, Morphle! ¡Estrequita! ¿Dónde estar? ¡Ah! ¿Lo lograste, Morphle? ¡Animi! ¿Podrías devolver al bebé de peluche a la normalidad? ¡Ah! ¡Por favor, apúrate, Nimi! ¡Ah! 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 ¡Orphle! ¡Orphle! Oigan, niños, tengan cuidado con otros mientras juegan. Lo siento, oficial Freeze. Oigan, hagamos una pelea de agua. Siempre y cuando sea con cuidado. ¡Vamos! Tres, dos, uno, ¡ya! ¡Vamos! ¡Orphle se transformó! ¡Marple, transfórmate en un elefante! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Basta! ¡Detenga! ¡Fíjense! ¡Miren el desastre que causaron! ¡Pongan todo como estaba! ¡Y no quiero ver más transformaciones en mi playa! ¡Sí, oficial Freeze! ¡Lo hicimos! ¿Qué? ¡No en mi playa, piratas! ¡Estoy todo mojado otra vez! ¡Oh, no! ¡No podemos detener a los piratas sin los poderes de Morphle y Orphle! ¡Me retracto! ¡Pueden transformarse para detener a los piratas! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Los alcanzaré con el cañón de agua! ¡Morphle y Orphle, transfórmense en un elefante y un camión de bomberos otra vez! ¡Lo lograron, Morphle y Orphle! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esos niños son tan ruidosos! ¡Ese es Orphle! ¿Quieres ayudarme a hacerles algunas bromas a Mila y Morphle? ¡Sí! ¡Ahora, Orphle! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡It's arbal! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Es Orphal otra vez! ¡Creo que ya sé lo que está pasando! ¡Escucha, Orphal! ¡Tengo una idea! ¡Mira, Orphal! ¡Puedes saltar sobre su castillo de arena! ¡Sí! ¡Ahora, Morphal! ¡Oh, no! Sé que el señor Vanderbuss te ayuda a hacernos bromas. Pero, ¿qué tal si nos ayudas a hacerle una broma a él? ¡Ah! ¡Sí! ¡Hola, señor Vanderbuss! ¡Eh! ¡Hola, Mila! Perdón por hacer tanto ruido, señor Vanderbuss. ¡No lo volveremos a hacer nunca! ¡Oh! ¡Eh! ¡Está bien! Creo que puedo volver a regar mi jardín. ¡Qué extraño! ¡Ah! ¡Ahora estoy todo mojado! ¡Ah! ¿Qué está sucediendo? ¿De dónde salió eso? ¡No! ¡No! ¡Deja de crecer! ¡Ahora mi jardín parece una selva! ¡Un tigre! ¡Es una selva de verdad! ¡Aaah! ¡Aaah! Cuenta la leyenda que en la cima de aquella alta montaña vive un monstruo terrible. Cuando tiene hambre, cuando tiene hambre baja a este bosque a buscar niños... ¡Aaah! ...para comerlos. ¡Aaah! ¡Ese sí que fue un cuento de miedo divertido! ¡Marvel! ¡Transfórmate en un robot gigante! ¡No le tengo miedo al monstruo! ¡Marvel me protegerá! ¡Ni siquiera creo que el monstruo sea real! Sí, solo era un cuento ¿Por qué no lo averiguamos? ¡Marvel! ¡Transfórmate en un helicóptero! Está bien, pero no creo que encontremos nada Apuesto que el monstruo vive en esa cueva Estoy seguro de que no encontraremos monstruos allí dentro ¡Aquí viene una criatura! ¿Lo ven? ¡Era solo un pájaro! No hay monstruos aquí ¡Un! ¡Un! ¡Un monstruo! ¡Esrael! ¡Ey! ¡Ese no es un monstruo! ¡Es nuestro amigo el gigante de la montaña! ¿No da miedo? ¡No! ¡Es adorable! ¿Entonces, niños, encontraron al monstruo? ¡Así es! ¡Sí! ¡Y ahora muy amigable! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y jugamos todo el día! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Jugar! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ups! ¡Morffle! ¡Buscarla! ¡Morffle cansado! ¿Eh? ¿Morffle no jugar? ¡Morffle! ¡Morffle! ¿Cuplicar, Orffle? ¡Orffle, jugar! ¡Pelota! ¿Pelota? ¡Aburrido! ¡No! ¡Pintar! ¡Paredes! ¡Oh! ¡Orffle jugar! ¡Ah! ¡Problemas con Orffle! ¡No Orffle! ¡Sino Orffle! ¡Ehh! 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 ¡Jejejeje! ¡Doble Orffle! ¡Ah! ¡No! ¡Aburrido! ¡Ehh! ¡Aplio de arson! ¡Basta! ¡Aburridos! ¡Aplio de arson! ¡Pronto! ¡No! ¡Doble de arson! ¡No ser divertido! ¡Arson tener una idea! ¡Doble de arson! ¡Venir! ¡Venir! ¡Mirad! ¡Ven! ¡Tanto! ¡Guau! ¡Orfel jugar también! ¡Solo! ¡Sin jugar! ¡Juntos! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Orfel al hotel! ¡Señor acción! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Primero tendrás que vencer a mi coche animado! ¡Oh, no! ¡Muajajaja! ¡Ríndete, señor acción! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No es justo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo me llevaré eso! ¡Manchita roja! ¡Ah! ¡No! ¡Y si intentan seguirme! ¡Primero tendrán que vencer a mi coche animado! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No te preocupes! ¡Lo atraparemos, Morfel! ¡Animi! ¡Trae a ese auto de nuevo a la normalidad! ¡Oh, oh! ¡Tendremos que pensar en algo mejor! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un superhéroe! ¡Solo vuela por encima, Morfel! ¡No! ¡Impeze! ¡Vamos! ¡E morfle! ¡Más que te hacaido sombra esomatando! ¡Es un beso! ¡Salgamos de aquí! ¡Si quieres tanto a este muñeco, pues tómalo! ¡Oh, no! ¡Señor Acción! ¡No, espera, Morpho! ¡Tenemos que atrapar al profesor malvado! ¡Morpho! ¡Cuidado! ¡Animi! ¡Rápido! ¡Trae al Señor Acción a la vida! ¡Su héroe está aquí! ¡Suéltalos! ¡O enfrenta las consecuencias! ¡Señor Acción! ¡Siempre arruina todo! ¡Pues hoy no! ¡Vámonos! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡Ey! ¡No es justo! ¡Animi! ¡Rápido! ¡Qué bueno que todo volvió a la normalidad! ¡Hola, Mila y Morpho! ¡Mi casa desapareció! ¿Saben algo sobre eso? ¡Bueno! ¡Casi todo! ¡Ah! ¡Morpho! ¡Quiero jugar al conductor del tren! ¡Tranfórmate en un tren! ¡Vayamos en tren por la ciudad! ¡Vayamos en tren por la ciudad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Allí está el tío Wilford! ¿Qué sucede, tío Wilford? ¡Mi... ¡Mi coche se averió! ¡Ahora no puedo hacer mi safari fotográfico y sacar fotos de todos los animales! ¡Pero tío Wilford! ¡Puedes venir con nosotros! ¡Te podemos llevar a donde tú quieras! ¡Oh! ¡Gracias, Mila y Morpho! ¡Oh! ¡Wow! ¡Genial! ¿A dónde quieres ir ahora? ¡Mmm! ¿Qué tal al mar? ¡No! 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 ¡No ¡Estas fotos serán increíbles! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mi cámara! ¡Devuélvemela! ¡Por favor, regresa la monito! ¡Oh! ¡Wow! ¡Este mono tiene el mismo pasatiempo que yo! ¡Mmm! ¡Tengo una idea! ¡Nos falta una foto! ¡Una foto grupal de todos nosotros! ¿Nos sacarías una foto, monito? ¡Oh! ¡Y este es Pulgui! ¡Oh! ¡Qué adorable! ¿Y cuando está contento? ¡Ah! ¡Monstruo! ¡Oh! ¡No, no! ¡Espera! ¡Oh! ¡Qué pena! ¿Qué sucede, papá? Bueno, lo que más le gusta a Pulgui es asustar a la gente Pero cuando lo hace, las personas salen corriendo y no quieren ser su amigo ¡Pero esta es la noche de Halloween! ¡A las personas les gustará que los asusten! ¡Sí! Pulgui, quizás deberías ir a pedir dulce o truco con Mila y Morpho ¡Sí! ¡Nos divertiremos a lo grande! ¡Hola, señor Vanderbuss! ¿Esos son sus disfraces de Halloween? ¡Ni siquiera dan miedo! ¡Ah! ¡Corre, perrito! ¡Corre! ¡No! ¡Espere! ¡Oh! ¡Lo siento, Pulgui! Pero creo que de todos modos al señor Vanderbuss no le gusta Halloween ¡Mejor sigamos! ¡Oh, vaya! ¡Dan mucho miedo! Hmm... ¿Tú de qué te disfrazaste? ¡Oh! ¡Qué disfraz estupendo! ¡Hace años que nadie me asustaba así! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Mamá! ¡Se robaron mi disfraz! ¿Qué? ¿Quiénes? ¡Nosotros! ¡Ahora somos los bandidos de disfraces de Halloween! ¡Y el disfraz de este pequeñito es el más aterrador de todos! ¡Será nuestro! ¡Stein! ¡No se le sale! ¡Hora de irnos, Jorn! ¡Marvel! ¡Transfórmate en una araña! ¡No se le sale! ¡Ahora sí! ¡No se le sale! No, por favor, no nos lastimes. ¡Guau! ¡Recuperaste todos los disfraces! Discúlpame por llamarte monstruo antes. ¿Te gustaría ser mi mascota? Aquí tienen, los dos robots pequeños que ordenaron. ¡Perfecto! ¿Qué dice? ¡Nada! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¿Trajiste todo? ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Veamos ahora si funciona! ¡Mira! ¡Son los bandidos! ¡Mira! ¡Son los bandidos! ¡No! ¡Esto va a funcionar de maravilla! ¡Mira! 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 ¿Dónde? ¿Dónde está la pelota? No importa. Vamos a jugar otro juego. ¡Ahora ven conmigo! ¡Está bien! ¡Murfle! ¿Viniste a buscar la pelota también? No. ¡Oh! ¿Quieres jugar otro juego? No. ¡Ah! ¡Está bien! ¿Quieres irte a casa? No. ¡Ah! ¿Tienes alguna idea? No. ¡Mmm! ¡Murfle! ¡Agarra esos helados! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira no paga! ¡Mira! Estás actuando muy extraño, Murfle. Ni siquiera quieres transformarte. ¡No! Todo lo que dices es no, no, no. Papá, Murfle está actuando raro. A ver, Mila, esa no es una manera linda de hablar. Hola, Murfle. ¿Qué pasa? No. Ah, ¿quieres algo de helado? No. ¿No quieres helado? Algo anda mal. ¡Oh, no! Lo siento mucho, Murfle. ¡Ey! Espera un momento. ¿Ves? Te lo dije. Este no es el verdadero Murfle. ¡Los bandidos! ¡Los bandidos! ¿Realmente quieres que Murfle les quite la pelota? Ya, Murfle. Agarra la pelota ahora. ¡Ja, ja, ja! Míralo. Lo va a hacer. Hola, Murfle. ¿Quieres jugar? Ven, Murfle. ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Papá! ¡Mira eso! ¡Oh, no! Es el papá de Mila. Disimula, Jorn. Hola, Mila. ¿Qué están haciendo? Ya, eh, ya sabes. Cosas de chicas. ¡Pst! ¡Murfle! ¡Por aquí! Bueno, está bien. Sigan con lo suyo. ¡Adiós, Mila! ¡Excelente, Jorn! Ahora hagamos más travesuras. ¿Murfle? ¡Pinta la pared! ¡No! ¡No! ¡Dame eso! ¡Transfórmate en... ¡Una patrulla! ¡No! ¡Un camión de bomberos! ¡No! ¡Un elefante, entonces! ¡No! ¡Necesito un descanso! ¡Nunca nos puedes seguir el ritmo, amorful y a mí! ¡Oh! ¡Eso es verdad! ¡Ya no puedo seguirle el ritmo a esos niños! Bueno, yo solo no puedo, pero estoy seguro de que más podrían. ¡Hola, papá! ¡Oigan! ¡Descansé un poco! Y ahora me siento mucho más rápido. ¿Qué tal si hacemos una carrera hasta la plaza central? ¿De verdad? ¡Claro! ¡Murfle! ¡Transfórmate en un coche de carreras! ¡Nadie es más rápido que Murfle! ¡Ya lo verás! ¡Ganamos! En realidad, no. Llevo aquí un rato. ¡Guau! ¿Qué, qué? ¿Cómo lo lograste? ¡Me siento mucho más rápido! ¿Por qué no intentamos de nuevo? ¡Corramos al árbol más alto al lado de la ciudad! ¡Sí! ¡Pero es tan lejos! ¿Ya no quieres correr contra mí? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡No hay modo de que gane esta vez! ¡Allí está el árbol más alto! ¡Papá! ¡Papá! ¡Guau! ¡Llegaron! ¡Genial! ¡Fueron más rápidos de lo que esperaba! ¿Qué está pasando? ¡Hagamos una carrera a la copa de este árbol! ¡Sí! Esto no puede ser real. ¿Estamos soñando, Morphle? ¡Morphle, no saber! Hagamos una última carrera de vuelta a casa. Ya estoy algo cansado. ¿Necesitamos ganar esta vez, Morphle? ¡Sí! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un cohete! ¡Tenemos que ir más rápido, Morphle! ¡Morphle, sin dejar! ¡Morphle, muy cansado! ¡Lo siento, Morphle! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Morphle está demasiado cansado para detenernos, Tyne! ¡Regrésenlo! ¡No lo creo! ¡Hasta luego! ¿Qué creen que hacen? ¡Oh! ¿Qué? ¡Wow! ¿Qué sucede? ¡Regrésenlo! ¡Por supuesto! Solo bromeábamos. Gracias, papá. Pero... ustedes son tantos. Quería hacerles una broma. Y Duplicador me ayudó y me duplicó cinco veces. Por fin los alcancé. Fueron muy rápidos. Dicen que un monstruo se oculta en este bosque. Primero oyes un groñido. Luego, ves muchas sombras espeluznantes. Y luego, el monstruo viene a... ¡Atraparte! ¡Oh, April! ¡Eres tan buena contando historias de miedo! Esa historia no puede ser verdad. Los monstruos no existen. Que sí. Es verdad. Sara fue quien me lo contó. ¿Y cómo podría saber Sara? ¡Hagamos silencio! ¿Oyeron eso? ¡Es el monstruo! Claro que no. Debe ser el viento o... algo. Si estás tan seguro, ¿por qué no vas a fijarte? Bueno, no tengo miedo. Los sonidos venían de esta dirección, ¿verdad? ¡Allí! ¡En los arbustos! ¿No vas a fijarte? Está bien. ¡Ese no es un monstruo! ¡Es un conejo! Ya lo sabía. Solo quería asustarlas a ustedes. ¡Claro! Pero aún no sabemos de dónde venía ese sonido tenebroso. ¿Vieron esa sombra? Podría haber sido otro conejo, ¿verdad? No creo que existan conejos tan grandes. ¿De nuevo? ¿Por qué yo? Dijiste que era solo el viento, ¿no? Demuéstralo. La sombra fue por allá. ¿Tú puedes, Troy? Bueno, está bien. ¡Vamos! Pues, yo no veo a ningún monstruo. Yo tampoco. Pero todavía no sabemos de dónde provino ese sonido tenebroso. Solo admite que los monstruos no son reales. ¡Ah, Troy! ¡Detrás de ti! Les digo que los monstruos no existen... ¡Monstruo! ¡Es real! ¡Corran! ¡Arful! ¿Tú no eres Ar... ¡Espera! ¿Quieres decir que Arful es el monstruo? ¿Entonces no hay un monstruo de verdad? ¡Ay, ese Arful! ¡Eso fue cruel! ¡Mmm! Veamos si a él le gusta que lo asusten. ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Raw! 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 ¡Jejeje! 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 ¡Oh, no! ¿Qué ha sucedido aquí? Esos son portales del tiempo. ¡Probetas problemáticas! ¿Cómo sucedió esto? Estos objetos no pertenecen a aquí. Alguien debe estar buscándolos. Deberíamos regresarlos a su propia época. ¡Qué buena idea, Mila! ¡Esta pequeña máquina parece de alta tecnología! ¡Sí! ¡Debe ser del futuro! ¡Tienes razón! ¡Entonces vamos allí! ¡Primera parada, el futuro! ¡Sí! ¡Un momento! ¡Esto no se ve como el futuro! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ese hombre está en peligro! ¡Marvel! ¡Transfórmate en un pterodáctilo! ¡Ah! ¡Gracias por salvarme, colegas viajeros en el tiempo! No creerán lo que pasó. Estaba investigando este lugar y mi control remoto del tiempo desapareció. ¿Por casualidad esto es tuyo? ¡Ah! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Ahora puedo volver a casa! ¡De acuerdo! ¡Mantengan las manos dentro del vehículo! ¡La próxima parada es la Edad Media! ¡Sí! ¡Regresemos la espada! ¡Esta no parece ser la época correcta para una espada medieval! ¡Eso es porque esta no es la Edad Media! ¿Qué le sucede a esta máquina? ¡Ahí está! ¡Esa espada es una reliquia de mi familia! ¡Ellos la robaron! ¿Reliquia de la familia? ¡No la robamos! ¡Vinimos a devolverla! Todos los ladrones dicen eso. ¡Policías, arréstenlos! ¡Oh, no! ¡Ah! Bueno, al menos la espada ya está con su dueño. Pero no entiendo por qué todo anda mal hoy. No se preocupe tanto, profesor. Solo nos queda un objeto por devolver. ¡Es verdad! Pues, veamos dónde terminamos esta vez. ¡Llegamos! ¡La Edad Media! ¡Pfiu! ¡Por fin! Tuvimos algunos contratiempos, pero no logramos. Pero, me pregunto de quién será el huevo. ¡Oh! 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 ¡Rayos eléctricos! ¿Por qué están corriendo? ¡Oh! ¡Ustedes! ¡Ustedes tienen el huevo de dragón! ¡Por favor! ¡Regresenlo al dragón! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Entonces esa es una mamá dragón buscando su huevo! Hay que regresarlo, pero ¿cómo? ¡Marfo! ¡Transfórmate en un dragón también! ¿Quién es ese? ¡Marfo! ¡Eres tú! Así que, tú eres la razón por la que todo salió mal hoy. ¿Por culpa tuya? ¡Esta mamá dragón casi pierde a su bebé! Bueno, hubo algunos problemas, pero ahora todos tienen lo que les pertenece. Pues espero que Orfo haya aprendido su lección. Este es Barry. Recibió una invitación de su sobrino Frank, que vive en la selva, y él quiere visitarlo. Pero no puedo dejar el zoológico sin supervisión. ¿Ustedes podrían llevar a Barry a la selva, Mila y Marfo? ¡Claro que sí, guardián del zoológico Kenneth! ¡Marfo! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡No te acerques demasiado, Marfo! ¡El volcán es muy caliente! Muy bien, Barry. ¿Dónde vive tu sobrino Frank? ¡Mamá! ¡Eso es muy caliente! No te preocupes. Te ayudaremos a encontrarlo. Este es un trabajo perfecto para la detective Mila y el detective Morphle. ¿A Frank le gustan las bananas, Barry? Entonces se le deben haber caído mientras caminaba. Si seguimos las bananas, encontraremos a Frank. ¡Oh, no! ¡Un tigre! ¡Transfórmate en un león, Morphle! ¡Gracias, Morphle! ¡Sí! ¡Sigamos buscando! ¡Oh, no! ¡Mira! Al elefante se le están cayendo esas bananas, no a Frank. ¿Quieres que te sigamos? Así que este es tu sobrino, Frank. ¡A Frank! ¡Oye, Barry! Se está haciendo tarde y tenemos que volver a casa. ¡Oh! ¡Eso es muy lindo! ¡Muchas gracias a todos por la fiesta! ¡Transfórmate en un helicóptero, Murphle! ¡Murphle! ¡Hola, Mila! ¿Murphle? Parece que tengo gripe y no puedo hacer mi trabajo. ¿Podemos ayudarlo, Sr. Joe? ¡Murphle, ayúdame! Pues hay que entregar esos vehículos a sus dueños rápido. ¡Pero tengo a... ¡Tenía esta lista! ¡Oh, oh! Todos los nombres de los dueños de los vehículos están borrados. Pero creo que aún podemos lograrlo. ¡Murfle, transfórmate en un gran camión rojo! Creo que el tractor es para el oficial de policía, Freeze. ¡Oficial de policía necesita un tractor! Sí, creo que eso es lo que dice en la lista. Pero, pero esto... ¡Lo siento, oficial de policía, Freeze! ¡Pero tenemos prisa! ¡No parece correcto! ¿Pero creo que dice que dejemos el coche de policía aquí? ¡Oh! ¡Lo siento! ¡No te vi! ¡Ah! ¡Esto es imposible! ¡No tan rápido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Creo que cometimos un error, Morphle! ¡Transfórmate tú también en coche de policía! ¡Oh, Morphle, atraparlos! ¡Oh! ¡Debe pertenecerle al heladero! ¡Sí! ¡Ah! ¡Hola, Mila y Morphle! ¿Cómo salió todo? Todo ha sido entregado, señor Joe. ¡Ah! ¡Genial! ¿La lista fue de ayuda? Pues... Señor Espejo, ¿puede mostrarnos qué sucede en el mundo de los espejos? Pues claro que sí, Mila. ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Amar Mundo de Espejos! ¡Morphle! ¡Guajajajajaja! ¿Orphle? No, 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 Morphle. Ponlo dentro otra vez. Ese es Orphle. En el mundo de los espejos, todo es lo opuesto a como es en nuestro mundo. Y como Morphle es muy amigable. Me temo que Orphle solo querrá hacer solamente cosas malas. ¡Bien pensado! No podemos permitir que Orphle cause problemas por toda la ciudad. ¡Vamos, Morphle! ¡Juguemos con Chroma por un rato! ¡Hola, Morphle! ¿Cómo estás hoy? ¡Oh! ¿Oficial de policía bueno? ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Morphle! ¡No puedes dejarme aquí! Parece que alguien te está buscando, Morphle. ¡Ahí estás, Morphle! ¡Ahora bájame de aquí! ¡Gracias! Pero no me gustan este tipo de travesuras. ¿Travesuras? Tú fuiste quien me puso en el techo en primer lugar. Pero Morphle estuvo adentro con nosotros todo el tiempo. No. Me puso en el techo y se estaba riendo. Así. ¡Oh, no! ¡Debe ser Orphle! Señor Espejo, muéstranos el mundo de los espejos, por favor. ¡Oh, no! ¡Orphle se ha escapado! ¡Oh, vaya! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Mi coche! ¿Qué haces, Morphle? ¿Estás construyendo algo? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? Esto no es divertido, Morphle. ¡Ahí estás! Esta broma ya ha durado demasiado. Por favor, pon todo en su lugar, Morphle. ¡Pero, pero! ¡Morphle, no! ¡Hacerlo! Ya debemos estar cerca. Transformate en un coche de carreras. ¿Qué hay de mi coche? ¡Ah! ¡Morphle! ¡Ayúdanos a bajar! Pero, si ese es Morphle, ¿quién es él? ¡Orphle! ¿Quién está ganando? ¿Y quién es el verdadero Morphle? Debemos asegurarnos de que Orphle ya no se puede hacer pasar por Morphle. ¡Croma! ¡Pinta a Orphle de verde! ¡Orphle! 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 ¡Aguarda, Morphle! ¡Primero ayudemos a bajar a Troy y April! ¡Espero que ya no volvamos a ver a Orphle! ¡Orphle! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a construirles una casa, pajaritos! ¡Sí! ¡Bien, Morphle! Cerruchemos esas tablas de madera a la medida correcta. ¡Transfórmate en un cerrucho! ¡Puede cerruchar justo aquí! ¡Gran trabajo! ¡Ahora transfórmate en un martillo! ¡Ahora hagamos más! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Hola, Barky! ¿También quieres una casa? ¡Muy bien! ¿Construyamos una caseta, Morpho? ¡Sí! ¿Qué es todo este ruido en mi jardín trasero? ¡Hola, Mr. Vanderbuss! Estamos construyendo una caseta para Barky. ¡Ay, demasiado ruido! ¡Ahora fuera de mi jardín trasero! ¡Boo! ¡Hola, señor ardilla! ¿Quieres que también te construyamos una casa? ¡Ja, ja, ja! ¡Te seguiremos! ¡Murpho! ¡Transfórmate en un camión volquete! ¡Ese es tu árbol! ¡Muy bien! ¡Comencemos a construir una casa para ardillas, Murpho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La tortuga ya tiene una! ¿También quieres una? ¡Oh! Veamos a dónde va. ¡Guau! ¡Ese es un gran lugar, tortuga! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás pensando lo mismo que yo, Morphle? ¡Casa de ballena! ¡A ballena no gusta casa! ¡Ups! Supongo que los animales marinos no necesitan casas. ¡Ahora regresemos a nuestra casa, Morphle! ¡Vamos, Barky! ¡Ya tienes una gran casa! ¡Perdón por haberlos echado, Mila y Morphle! ¡Barky realmente quería esa casa! ¿Aún quieren construir una caseta para Barky? ¡Sí! Hmm... Creo que tengo una idea. ¡Ah! ¿Qué es esto? La ballena no usaba la casa de todos modos. ¡Pero... ¡Pero mi jardín! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un fantasma! ¡Dulce a tu agua! ¡Qué aterradores! ¡Aquí tienen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me encanta Halloween! ¡Sí! ¡Arphle terpiedo! ¡Arphle dulce! ¡Ese tigre da miedo! ¡Dulces! ¡Oye! ¡No puedes llevarte nuestros dulces! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Arphle dulces! ¿Qué sucede? ¡Arphle nos asustó! ¡Y luego robó nuestros dulces de Halloween! ¡Oh, no! ¡Vamos tras él! ¡Pfiu! ¡Cuántas golosinas! ¡Oh! 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 ¡Detente, Arphle! ¡Oh, no! ¡Se llevó todos los dulces para las mascotas mágicas! ¡Los recuperaremos, papá! ¡Devuelve esos dulces! ¡No! ¡Devuelve esos dulces! ¡Un cohete! ¡Número orzo! ¡Allí está! ¿Robaste esos dulces, Orphal? ¡No! ¡Orphal, te arpeado! ¡Orphal, ganar dulces! Ya veo. Orphal cree que se gana dulces cuando asusta a alguien. Así que tenemos que asustar a Orphal para recuperar todos esos dulces. ¡Morphal, transfórmate en un tiburón! ¡Ah! ¿Te asustamos, Orphal? ¡Oh! ¿No puedes quitarle los dulces a las personas, Orphal? Pero si devuelves estos dulces, iremos a pedir golosinas juntos. ¡Gracias, Orphal! ¡Nuestros dulces! ¿Listo para ir a pedir golosinas, Orphal? ¡Dulce truco! ¡Oh! ¡Aquí tienes! ¿Lo lograste, Orphal? ¡Sí! ¡Halloween! ¡Divertido! ¡AguClassizr ¡Estaca es el Potきた внимание! ¡Incantar la fotografía, Orphal no puedes perder al borde! ¡Un Víjame es su marav Xu, derunla... ¡Es deprío! ¡Los ciudadanos! ¡Oh! ¡Me está mareando! ¿Qué sucede? Pues, uno de los canguros me atacó. Eso es lo que sucede. ¿Quién quiere una manzana? Una para ti. Una para ti. ¡Oye! ¡Eso no se hace! ¿Qué sucede, Guardián Kenneth? Creo que vi a un Morphle verde. Me lanzó agua en la cara cuando alimentaba a los elefantes. ¡Ese debe ser Orphle! ¡Lo encontraremos! ¡Oigan, elefantes! ¿Saben hacia dónde se fue Orphle? ¡Gracias! ¡Vamos, Morphle! Hola, pequeñito. ¿Qué haces de este lado? ¿Estás bien, Constructor Lawrence? Sí, sí, estoy bien. Pero no dejen que se salga con la suya. ¡De acuerdo! ¡Orphle debe estar por aquí! ¡Ese era Orphle! ¡Ese era Orphle! ¡Rápido, tras él! ¡Oh! ¡Orphle se esconde de nosotros demasiado bien! No sé qué hacer, Morphle. ¡Sí! ¡Nosotros no podemos esconder! ¿Eso me da una idea, Morphle? Si nos escondemos, él se aburrirá y vendrá a buscarnos. ¡Oh! 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 ¡Te atrapamos! ¿Pensabas que nos íbamos a rendir tan fácilmente? ¿Qué tal si jugamos al escondite sin asustar a nadie? ¡Muy bien! ¡Escóndete rápido! ¡Porque aquí vamos! Gracias por acompañarme al doctor, Morphle. Aunque quizás sea un poco aburrido. ¡A Morphle gustar, doctor! ¡Qué bueno oírlo! Puede tomar asiento aquí. ¿Su vista está mejor o peor? Peor. ¿Y ahora? Mejor. ¿Y ahora? Está igual. Todo listo. ¡Morphle también quiere un examen! ¡De acuerdo! ¿Puedes ver bien, Morphle? ¡No bien! ¿Y ahora? ¿Qué tal ahora? ¡Sí, sí! ¡Morphle, ver bien! Como lo esperaba. Les imprimiré los resultados. Asegúrate de no confundirlos, Morphle. ¡Adiós! Oye, espera, Morphle. Hasta la próxima, doctor. Adiós. Muy bien. Déjame ver el resultado de mi prueba, Morphle. ¡Oh, guau! Aquí dice que ya no necesito gafas. Déjame ver tu prueba, Morphle. ¡Oh, vaya! Parece que tú necesitas mis gafas. Ajustémoslas para que te queden bien. ¿Te gustan tus gafas, Morphle? ¡Sí! ¡A Morphle gustar! ¡Pero Morphle ver mal! Yo también. Pero el doctor es el experto. Creo que nuestros ojos solo necesitan algo de tiempo para adaptarse. Mientras tanto, ¿por qué no vamos a jugar a la playa? ¡Sí! ¿Qué estás haciendo? Hmm, la gente no está muy simpática hoy. ¡Guau! Es un gran día en la playa. Estas son las mejores olas que he visto. Pero surfear tanto me dio hambre. ¡Vamos a buscar algo de helado! ¡Ah! ¡Refrescante! Hmm, veamos si es hora de ir a buscar a Mila a la escuela. Creo que aún tenemos tiempo para alimentar a las mascotas mágicas en la tienda, Morphle. Creo que ya es hora de llamar a tu papá. No puedo creer que se olvidaron de mí. Tengo que alimentar a hermano tiempo. ¿Puedes pasarme ese alimento para mascotas mágicas, Morphle? ¿Qué están haciendo? ¿Están ciegos? Al contrario. Recién tuvimos nuestro examen de vista, oficial de policía Freeze. No soy el oficial de policía Freeze. Soy el guardián del zoológico Kenneth. En fin, ahora Morphle necesita gafas y yo no. ¿Ves? Tú necesitas gafas y Morphle no. Oh, hey, esta no es la tienda de mascotas mágicas. Oh, no. Debemos haber confundido los resultados del examen. ¡Y mírala ahora! Tenemos que recoger a Mila de la escuela, Morphle. ¡Oh, Mila! Esos muchachos. Qué bueno que tienen a Mila para que no los pierda de vista. Siempre los atraparemos. Así que deberían dejar de hacer cosas malas. Si tan solo tuviéramos nuestro propio Morphle. Mira, Stein. Hola, Orphle. Tengo una idea. ¡Sí! ¿Ah? ¿Un mono? ¡Devuélveme mi cámara! ¡No es genial! ¡Sí! ¿Cómo salieron de prisión? ¡No en mi ciudad! ¡Oh, no! ¡Es el oficial Freeze! ¡No hay problema! ¡Orphle! ¡Transfórmate en un dinosaurio! ¡Un T-T-T-T-T-Rex! ¡Oh, no! Pero creí que ibas a ser un dinosaurio más grande. ¿Qué es todo ese... ¿Qué es todo ese... ¡Oh, no! ¿Podrías haber apilado los coches un poco mejor, Orphle? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Gracias, Morphle! ¡Los bandidos y su mono dejaron mi cámara allí arriba y huyeron! ¿Los bandidos huyeron? ¿Con un mono? ¡Tenemos que ir tras ellos, Morphle! ¡Oh! ¡Esos bandidos usaron una grúa para hacer esto! ¿También tenían una grúa? ¡Qué extraño! ¡Gracias, Morphle! ¡Oh! ¡Los bandidos! ¡Y tienen a Orphle con ellos! ¡Ya basta, bandidos! ¡Oh! ¡Son Mila y Morphle! ¡Pero tenemos a Orphle! ¡Transfórmate en algo grande! ¿Podríamos tener asientos al menos? ¡Guau! ¡Te transformaste tan rápido que casi nos caemos! ¡Ten cuidado! ¡No puedes ir más rápido! ¡Ah! ¡Uf! ¡Hay muy poco espacio! ¡Sí! ¡Danos más espacio, Orphle! ¡Ah! ¡Ya no! ¡Ah! ¡Bandidos! ¡No ser divertidos! ¡Ah! Eso es lo que pasa por ser malos todo el tiempo, bandidos! ¡Oh! ¡Morphle, dibujar! ¡T-Rex! ¡Ah! ¡Se ve genial, Morphle! ¡Pero le falta la cola! ¡T-Rex! ¡Tenía la cola! ¡Y yo no recuerdo cómo se ve un pterodáctilo! ¡Deberíamos viajar al pasado para estudiar a los dinosaurios! ¡Sí! Hermano Tiempo, ¿puedes enviarnos a la era de los dinosaurios? ¡Tenía la cola! ¡Muy bien! ¡Tomemos fotos de los dinosaurios! ¡Morphle, transfórmate en un fotógrafosaurio! ¡Morphle, transfórmate en un fotógrafosaurio! ¡Morphle, transfórmate en un fotógrafosaurio! ¡Pato, mira! ¡Genial! ¡Mira, Morphle! ¡Pero dáctilos! ¡Mira! ¡Tiene un pico largo y grandes alas! ¿Y aspas de helicóptero? ¡Pero dáctilo! ¡Pues ese era un dinosaurio extraño! ¡Sí! ¡Mira, Marple! ¡Es un tiranosaurio! Un tiranosaurio es muy grande y tiene grandes dientes. ¿Y patines? Eh, nunca había visto a un dinosaurio hacer eso antes. Bueno, busquemos más dinosaurios, Marple. ¡Mira, Marple! ¡Son argentinosauros! ¡Qué grandes! Sí, Marple, son muy, muy grandes y tienen cuellos muy largos. ¡Mira, Marple! ¡Estirará su cuello para alcanzar esa hoja! ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué está haciendo? ¡Mira, Marple! ¿Oíste esa risa, Marple? Algo no está bien aquí. ¡Sigamos a ese argentinosaurus! ¡Ah! ¡Arffle! ¡Arffle! ¡Eras tú todo ese tiempo! El pterodáctilo con aspas de helicóptero. El tiranosaurio en patines. No te preocupes. Gracias a ti, tenemos fotos geniales. ¿Quieres verlas? Y entonces, el gran monstruo saltó de entre los arbustos y gruñó. ¡Rar! Eso es todo por hoy. Que duerman bien, Mila y Marple. Buenas noches, papá. ¡Ah! ¡Arffle! ¡Asustar! ¡Mila y Marple también! ¡Oops! ¡Vas a buscar balón! ¡Ah! ¡Cacadrillo! ¡No bromees, Marple! ¡No hay ningún cocodrilo en nuestro jardín! ¡Ah! ¡Hay un cocodrilo en los arbustos! ¿Un cocodrilo? A mí me parece que esto es una pelota. ¡Morple, mira! ¡Monos! ¡Morple, mira! ¡Monos! ¡Tigre, no estar! Primero el cocodrilo, ahora el tigre. Algo raro está pasando. Vamos a averiguarlo, Morphle. ¡Ah! ¡Sí! No te preocupes, Morphle. No hay ningún arbusto para que se escondan animales que dan miedo. ¡Piu! ¡Ah! ¡Un T-Rex! ¡Ah! ¡Es Orphle! ¡Lo sabía! ¡Orphle! ¿Asustémoslo también, Morphle? Vamos a la playa, Morphle. ¡Sí! ¡Morphle, transformate en un submarino! ¡Hola, monstruo marino! ¡Vamos a asustar a Orphle! ¿Quieres ayudarnos? ¡Sí! ¡Aquí viene! ¡No temas, Morphle! ¡Es solo Orphle! ¡Ah! ¡Hola, Orphle! ¡Mira y Morphle, no tener miedo! ¡No! Pero tú deberías tener miedo. ¡Mira! ¡Monstruo marino real! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Orphle, tener miedo! ¡Sí! ¡Gracias, monstruo marino! ¡Wow! ¡Cuidado, Morphle! ¡Telesorro tiene la gripe de mascotas mágicas! ¡Tendrás que mantener la distancia por un tiempo! ¡No te enfermarás, papá! ¡Solo las mascotas mágicas pueden tener esta gripe! ¡Telesorro y yo nos quedaremos dentro para que otras mascotas mágicas no se engripen! ¡La mujer! ¡No te preocupes! ¡También nos podremos divertir adentro! ¿No es así, Telesorro? ¡Telesorro! ¡Telesorro! ¡No te preocupes! ¡Mira! ¡Me pregunto cómo sucedió eso! Creo que Croma también tiene la gripe de mascotas mágicas. ¡No te acerques demasiado, Morphle! ¡Hola, señor pintor! ¡Hola, Croma! Creo que tienes la gripe de mascotas mágicas, Croma. Así que eso era. Croma comenzó a estornudar después de que una gran burbuja estallara enfrente de ella. Deberías quedarte adentro hasta que estés mejor. Así no se enferman otras mascotas mágicas. Aún podemos divertirnos en casa. Piensa en todo lo que podemos pintar. ¡Mila, mirar! ¡Una gran burbuja! ¡Veamos de dónde vino! ¡Guau! Constructor Lawrence, deberías llevar a Animi a casa. Tiene la gripe de mascotas mágicas. ¡Oh, no! Se debe haber enfermado por una de esas burbujas en el aire. Regresemos a casa. Así puedes recuperarte, Animi. ¡Las burbujas! ¡Vamos a descubrir de dónde vienen esas burbujas! ¡Mira, Morphle! ¡Es Booba! ¡Burbujas de Booba! ¡Bubba, debes regresar a casa y quedarte adentro. Creo que Booba no quiere ir adentro. ¡Vamos tras él, Morphle! ¡Morphle, bien! ¡Morphle, no enfermo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Te sientes lo suficiente bien como para correr tras Booba? ¡Sí! ¡Ah, ah, ah! ¡Ya casi! ¡Ah, ah, ah! ¡Por fin te atrapamos! ¡Debes ir a casa, Booba! Si estás enfermo y te quedas afuera, eso hace que otras mascotas mágicas también se enfermen. Incluyendo a Morphle. ¡Ah, ah, ah! Y aún podemos divertirnos mucho en casa. ¿No es así, Morphle? ¡Sí! ¡Wow! ¿Lo ves, Booba? Jugar adentro también puede ser divertido. ¡Papá, ¿sabes qué comen los dinosaurios? Pues... No estoy seguro. ¡Helado! ¡Tal vez! ¡Tal vez! ¿Podemos usar los poderes mágicos de hermano tiempo para averiguarlo? Sí, pero tengan cuidado de no traer nada a través del portal. ¡Ok! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Es un anquilosaurus bebé! ¡Un bebé triceratops! ¡Y un estegosaurio bebé! ¡Oh! ¡Hola, pequeños dinos! ¡Mira, Morphle! Ahora ya sabemos qué les gusta comer a estos dinosaurios. Elechos, musgo y piñas. ¡Oh, no! ¡No se preocupen! ¡Regresaremos a sus bebés! ¿Eh? ¡Lo siento, papá! ¡Transfórmate en un coche de carreras para atraparlos, Morphle! ¡Hola, Dino! Quizás venga, si tú también te transformas en un Triceratops. ¡No en mi ciudad! ¡Ven aquí, dinosaurito! ¡Ah! ¡Un dinosaurio! ¡Ah! Necesitamos algo grande para llevarlos de vuelta con hermano tiempo. Morphle, ¡transfórmate en un tren para dinosaurios! ¿Por qué no quiere venir con nosotros? ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Ya es hora de llevarlos a casa! Perdón por dejar que los dinos pasaran por el portal, papá. No pudimos detenerlos a tiempo. Está bien. Solo buscaban una aventura, igual que otra persona que yo conozco. Y aprendimos que la comida favorita del estegosaurio es la piña. Eso me recuerda. ¿Quién tiene hambre? Yo, morfón. Entonces, vamos a cenar. ¡Sin ruedas! ¡Traigámoslo al taller! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un remolque! Con estas ruedas, ahora somos piratas conductores. Creo que piratas de tierra suena mejor. ¡Esto es genial! ¡Regresenlo, piratas! ¡Son Mila y Morffle! ¡Volveremos! ¡Sin ruedas! ¡Sin ruedas! ¡Morffle! ¡Gracias, Mila y Morffle! ¡Muah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡El motor del coche desapareció! ¡Oh, no! ¡Lo llevaremos al taller para que lo arreglen! ¡Sí! ¡Hola, mecánico Joe! ¡Oh, oh! ¿Hay más coches a los que les faltan partes? Me pregunto, ¿quién robaría todo eso? ¡Deténganlos! ¡Se llevaron mi premio! ¡Son los piratas! ¡Danos tu sombrero! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Era un globo de agua! ¡No funciona! Con todos los motores que nos llevamos, nuestro barco es demasiado grande para frenarlo así. ¡Dispárales, pirata Phil! ¡Morphle, no poder pararlos! ¡Ay, no! ¡Ajá! ¡Hay que evitar que conduzcan! ¡Morphle, quítales todas sus ruedas! ¡Oh, no! ¡No hagas eso! ¡Los detuvimos, piratas! ¡Y ahora los llevaré a prisión! ¡Guau! Ya que son tan buenos con cosas mecánicas, ¿qué tal si en su lugar ellos arreglan todos los coches? ¡Buena idea! ¡Sí! El coche está reparado. Lo disfruté mucho, pirata Mauricio. Hmm, pues yo ya vi suficientes ruedas por un tiempo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué rápidos! ¡Oh, hagamos una carrera! ¡Sí! ¡Carrera! El primero en llegar a la escuela gana. ¡Preparados, listos, ya! ¡Morphle gana! ¡Eso fue increíble! ¿Puedo unirme a la carrera? ¡Claro! ¿Sí, Orpho? ¡Sí! Ahora, corramos hasta la obra en construcción. ¡Vamos! ¿Sabes? Serías mucho más rápido con un cohete acelerador. ¡Guau! ¡Oh! ¡Ganaste, Orpho! ¡Corramos hasta el hospital! ¡De acuerdo! ¡Allí vamos! ¡Morphle! ¡Transforma piernas para saltar! ¡Morphle transforma piernas para el robot! ¡Morphle transforma piernas para el robot! ¡Morphle gana de nuevo! ¡Corramos hasta la cima de la montaña! ¡Allí vamos! ¡Morphle transforma alas para volar! ¡Ya! ¡Podemos volar por encima! ¡Orphle transforma un rotor de helicóptero! ¡Ganamos, Orpho! ¡Sí! ¡Miren! ¡Es papá! ¡Hagamos una última carrera hasta papá! ¡Sí! ¡Preparados, listos, ya! ¡Morphle, transformate en un trineo con propulsores! ¡Guau! ¡Orphle, transformate! ¡Sólo haz lo que hacen ellos! ¡Ganamos! ¡Corrimos hacia ti, papá! ¿Quién ganó? ¡Am! Estoy seguro de que llegaron al mismo tiempo. ¡Guau! Y ahora... ¡Corramos a casa! ¡En mi coche! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Piu!